Otro de los concejales implicados en el fallo es Luis Fernando Campochiri, quien asegura que esta investigación no afecta en absoluto su campaña como precandidato a la alcaldía. Estamos en una investigación, ya hace tres meses llegó el llamado por cuenta de la Procuraduría, ya nos notificamos, ya entregamos los descargos, está en investigación, es un proceso largo. Y allí nosotros también argumentamos por qué no se hizo el requerimiento y por qué no se hizo la elección de la personera. Ahí está muy claro, lo que pasa es que la gente está enseñada simplemente a buscar, a desinformar y pues bueno, por eso de pronto a veces genera cierta tensión en las personas que quieren contribuir y apoyar nuestro proyecto, pero todo está muy bien. No hay ningún problema, no hay ninguna inhabilidad, usted puede seguir su candidatura. Nada, no hay nada, ya el 16, si Dios lo permite, de junio cumplimos nosotros la suspensión que teníamos y seguimos con nuestro proceso y con nuestro proyecto político. Las cosas van muy bien y de la mano de Dios todo seguirá yendo como hemos querido que se vaya surtiendo. Creo que cuando se generan ese tipo de situaciones es porque hay mucho temor de acuerdo al proceso que estamos realizando y al trabajo que se ha venido llevando a cabo por cuenta de nosotros y ante la comunidad. Entonces eso es bueno, que empiecen a generarse esas situaciones porque se ve que hay una gran aceptación por cuenta de las comunidades. Pero eso era una sanción de 45 días solamente. Sí, claro, ya se cumple ahora el 16 de junio, ya cumplimos y listo, seguimos trabajando normal y todo va muy bien, gracias a Dios todo va muy bien. ¿Qué le quiere decir a sus seguidores, que tranquilos, que en parte tranquilidad? Que estén tranquilos totalmente porque vamos muy bien con nuestro proyecto y vamos a salir avantes y con la bendición de Dios, como siempre ha sido y con nuestro trabajo, sacrificio, disciplina, respeto hacia nuestros rivales, vamos a seguir paso a paso logrando nuestro objetivo. ¿Cómo va el tema de la encuesta? ¿Cómo va lo del aval? Bien, pues el aval de Cambio Radical lo tengo yo, el aval de Cambio Radical pues lo gané yo aquí en la ciudad de Tuluá, lo más seguro es que nosotros nos postulemos como precandidatos por el partido de Cambio Radical, eso ya es casi un hecho. Y pues lo de la encuesta pues hemos visto algunas situaciones, pero yo no quiero caer en ese debate, entonces nosotros seguiremos trabajando, vamos a trabajar por nuestro proyecto, vamos a trabajar por nuestra ciudad y vamos a sacar adelante este gran sueño que tenemos todos los tuluños. Gracias.